¿Qué es la Sociedad Mexicana de Salud Pública? En la práctica, pues se sigan actualizando. Cuando hablamos de salud pública, estamos hablando también de muchas otras áreas de conocimiento que confluyen en la salud pública. O sea, acá no nada más es medicina, también es enfermería. Veo con mucho agrado que ya tienen una licenciatura en salud pública, entonces se va a permitir desarrollar mejor la salud pública en Zacatecas. Me parece que esa es una decisión muy atinada por parte de la UAS. Voy a poner como ejemplo lo que estamos viviendo, que se entiende mejor, pero imaginemos que cuando empezó esta pandemia no teníamos información sobre el virus y se ha ido actualizando. Tanto que hoy ya se está lejando de utilizar el cubrebocas, sabemos que las vacunas y la inmunidad dada por la enfermedad nos han permitido ya que el virus no sea tan grave, las nuevas variantes tampoco son tan agresivas, pero esto solo se sabe a través de investigación. Cuando el personal de salud tiene acceso a esa información, toma mejores decisiones, gasta menos dinero, como sistema de salud gasta menos dinero, toma mejores decisiones. Cuando vemos estos beneficios, pues entendemos que cualquier profesionista tiene que actualizarse en la rama en la que se desempeña para dar un mejor servicio. Considero que cuando estamos hablando de salud, pues no, porque no lo veas quiere decir que no existe, ni todo lo que ves necesariamente tiene una relación con la salud. En el caso específico de los virus, pues no se pueden apreciar por su tamaño tan diminuto. Acá habrían miles de virus en la punta de un lapicero, y la transmisión de estos virus es por mecanismo aéreo, por gases que se suspenden. Entonces no los alcanzamos a ver con nuestra capacidad visual. O la población debe de escuchar a aquel que está más capacitado, y el que tiene un mayor grado académico está obligado a hacerse entender con aquel que tiene un menor grado académico. Y no hay éxito, el problema es de comunicación. Entonces la Universidad Autónoma de Zacatecas toma un papel preponderante. Población, porque ella es la parte de la masa crítica de Zacatecas. Lo que se diga aquí es lo que entonces se escuchará en todo el estado. Entonces es importante lo que hace la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tenemos que investigar sobre el primer nivel de atención. O sea, hay una discusión nacional con el nuevo sistema de salud. Entonces me parece que llegó el momento que debemos opinar. Opinar sobre qué pasa en el primer nivel de atención, qué pasa con la atención primaria de la salud. Son dos cosas distintas que parecen ser lo mismo, pero no lo son. Entonces qué pasa en este país con eso y cuál es el rumbo que tendrá el sistema de desarrollación. La organización de civiles, las universidades, todos tenemos que opinar. Que finalmente es el sistema que nos va a amparar a todos. Entonces sí, sí merece la pena. Pongamos nosotros énfasis en esto. Entonces hay investigación operativa, hay investigación de ciencias básicas. También Zacatecas, esta reunión está inspirando a la primera de muchas reuniones que se llevarán en todas las demás regiones del país. Viene Oaxaca, estará también Jalisco. Pero me refiero, son del estado sede, pero son regionales. Y finalmente tendremos una reunión nacional, donde llevamos el resultado de todo lo que hoy acordemos para hacer la investigación. Entonces llevaremos ahí los resultados y estaremos marcando cuál es el posicionamiento que tiene la sociedad ante los retos de salud que tiene el país.